Hoy vamos a hablar de la pedagogía de la catequesis, la pedagogía, es decir, la opción educativa que hace la catequesis y de la metodología por medio de la cual se lleva a la práctica, se lleva al hecho, a los hechos, esa pedagogía. Con estos dos elementos hacemos un paso muy especial en el conocimiento del directorio para la catequesis. Pero antes de dar ese paso podríamos buscar por todo el Nuevo Testamento y encontraríamos muchísimas oportunidades para ilustrar esto. De todas maneras veamos algo, un texto del Evangelio que nos ilumina. Vamos a leer ahora un trozo del Evangelio de San Lucas. En aquellos días Jesús vino a Nazaret donde se había criado. Entró según su costumbre en la sinagoga el día sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena noticia. Me envió a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Todos hacían comentarios de él y se extrañaban de la elocuencia y seguridad con que hablaba. La gente se preguntaba, ¿Pero no es este el hijo de José? Él les respondió, Con esta palabra que he querido leer, más o menos ampliada, Estamos frente al episodio que todos ustedes conocen de la inauguración del ministerio público de Jesús en Nazaret. Y allí ocurren estas cosas. Jesús que, tomando el libro del profeta Isaías lo lee, Encuentra esta profecía, la aplica a sí mismo. Pero me interesa sobre todo ese comentario de la gente, que todos estaban admirados de la elocuencia y la seguridad con que hablaba. Porque se ve que el discurso de ese día no se limitó simplemente a decir, Hoy se cumplió la escritura que ustedes acaban de oír, sino que también el Señor explicó muchas cosas. Me interesa también de este trozo del Evangelio rescatar ese deseo de Jesús de enseñar y de comunicar las verdades más profundas, aunque a veces sean dolorosas, como eso de que los profetas no son bien recibidos en su patria y en su tierra. Pero comencemos de esta manera con nuestro tema de formación y, en primer lugar, con la pedagogía de la fe. En el directorio para la catequesis, la pedagogía de la fe ocupa los números 157 a 181. Y vamos a entrar de lleno en ella, porque es un tema apasionante, como ustedes lo verán. En primer lugar, Dios es un Padre bueno. Dios es Trinidad de personas. Dios es el creador de todas las cosas y se ha comunicado a la humanidad, pues, por supuesto, primero que todo creándola, pero creándola en el contexto de una creación mucho más amplia, en la que su criatura, el ser humano, su criatura predilecta, aquella en la que depositó su imagen y semejanza, es capaz de ver lo que Dios hace y de comprenderlo, porque fue hecho a su imagen y semejanza. De tal manera que la pedagogía de Dios comienza por el hecho de querer Él revelarse, Él se quiere comunicar, Él quiere compartir con su criatura lo que es su misterio más profundo y para eso emplea todos los medios disponibles, como lo veremos a continuación, por supuesto, de manera supremamente reducida. Ya hablé de la creación y todos nosotros, ante las bellezas y las fuerzas de la naturaleza, no solamente nos sentimos emocionados y nos extrañamos muchas veces sorprendidos por todo lo que ocurre, sino que muchas veces entramos en una especie de contemplación que se experimenta como paz interior, como aquello que simplemente nos deja absortos en el misterio de la belleza, en aquello que es tanto pintura como sinfonía, tanto imagen como sonido y que está ya en la naturaleza que Dios creó. Muchos, con ojos limpios, pueden captar inclusive el orden de las cosas y en ellas descubrir la mano poderosa que creó todas las cosas sacándolas de la nada, pero también el orden extraordinario con el que fueron hechas todas. Es verdad que hay caso fortuito, no solo por la libertad humana, sino también en el reino animal y quizá en algunos casos en los otros reinos, pero aún eso fortuito obedece a un plan que cuando miramos desde más arriba, siempre desde lo alto, se ve que está todo orientado, significado, determinado, sin que en el ser humano esa determinación rompa su libertad, pero todo ordenado hacia algo, hacia alguien, finalmente como lo dirá el Nuevo Testamento, hacia Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí quiero entonces decir que hasta la libertad humana, con todas sus posibilidades de equivocarse, pues por supuesto indeterminada, es decir, libre, libre como es, está orientada a Cristo y a encontrar en Cristo la realización plena y definitiva de su propia condición, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y podemos decirlo de esta forma, cuando comenzó a existir el ser humano sobre la tierra, comenzó la alabanza, comenzó la adoración, comenzó la captación de este milagro que es el mundo entero, pero que no se agota en sí mismo. Desde el principio, desde cuando el ser humano comenzó a existir, existe con Dios en una relación en la que la pedagogía consiste en rodear de amor al otro y en plantearle las preguntas existenciales más profundas. Dios al hombre, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan? En el origen, en el pecado, ese, cuando Dios por fin se encuentra con el ser humano, la primera pregunta es, ¿dónde estás? No solo esto, sino muchos otros detalles en la creación nos muestran que desde el principio la pedagogía de Dios es de llamada y respuesta. Dios propone, Dios toma iniciativas y espera que el ser humano responda, que el ser humano corresponda. La historia de la salvación va a ser toda ella una explicación de eso que es el misterio original. Porque a partir del capítulo 12 del libro del Génesis, con la vocación de Abraham, se entiende que todo en el pueblo al que Dios se reveló, en el que surgieron esos relatos teológicos sobre los orígenes de todo cuanto existe, en ese pueblo que Dios se reveló, todo comienza por una llamada. Dios llamó a Abraham. Una promesa, Dios le prometió hacerlo un gran pueblo y una respuesta de fe que se volvió obediencia de fe. Abraham dejó su tierra y su parentela y se fue para donde Dios lo determinó. Si volvemos un poco hacia atrás, descubrimos que en todos los pecados emblemáticos de la humanidad, en las guerras fratricidas, Caín y Abel, en los orgullos y la soberbia que hacen que nos dividamos y nos separemos entre los hombres, la torre de Babel, en la escalada del pecado y sobre todo de ese pecado de tipo concupisible que nos hace volvernos casi animales cuando nos cuidamos más a nosotros mismos que el orden que Dios estableció, en todo eso, Dios nuestro Señor como que permitió que la humanidad tuviera elementos de conocimiento de sí misma para que pudiera luego reaccionar. Así no es la cosa. Peleas entre hermanos, puede haber algo más indigno, más ridículo, soberbia y vanidad que quiere construirse torres y monumentos al propio yo, puede pensarse en algo más torpe y más incapaz de encontrar un verdadero sentido a la existencia humana que entre otras cosas sólo se puede hacer contando con el otro y la entrega a los propios instintos y placeres, esa que hubo en Sodoma y Gomorra y todo lo demás, esa escalada de pecado cuando nos apegamos más bien de nosotros mismos que de todos los demás, cuando pensamos más en satisfacer nuestro impulso inmediato que en cumplir con la ley de Dios no es lo que más nos puede esclavizar. En fin, después de esos pecados de los orígenes, después de que pasa la historia de los patriarcas, queda claro que Dios nuestro Señor está siempre pendiente de su pueblo pero que permite, permite muchas veces que ese camino tan humano tan humano se siga desarrollando y llevando a cabo precisamente para que en medio de todo el hombre entienda que la llamada de Dios es sublime, que lo que él promete es perfecto y que sólo con él hay esperanza de salvación. Después de las historias de los orígenes, la llamada de Moisés en tiempos de esclavitud del pueblo en Egipto muestra que Dios está pendiente como cualquier catequista tendría que estar lo de los que catequiza, que Dios está siempre pendiente de la situación de aquellos que son su pueblo, de aquellos que él eligió y tan pendiente está que les envía un caudillo que en su nombre les hable como buen profeta y los conduzca como buen pastor para una experiencia en la que comenzará a entenderse mejor el concepto de Dios y el concepto de la salvación. Dios es este que está siempre pendiente de su pueblo en el cumplimiento fiel de sus promesas porque Dios no tiene dobles intenciones ni palabra torcida y finalmente Dios mismo se encarga de sacar a su pueblo de la esclavitud y cuando la barrera que se interpone entre la esclavitud y la libertad se hace infranqueable Dios encuentra la solución Dios hace que se separen las aguas del mar y que su pueblo atraviese a pie por esa inmensidad para que llegue a la libertad llega al desierto pero en el desierto Dios establece con ellos una alianza que queda por lo menos propuesta porque Dios dice yo quiero ser su Dios y ustedes han de ser mi pueblo y da sus mandamientos pero como todos sabemos el problema es no que Dios haya propuesto la alianza sino que después de un poco de tiempo después de que pasa la admiración de lo que está ocurriendo por un poco de necesidades que no se calman inmediatamente el ser humano comienza a desconfiar a hacerse preguntas a buscar otras cosas y eso fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto pero también lo que ocurre con nosotros y lo que ocurre con aquellos que son nuestros fieles en la catequesis todos los seres humanos nos hacemos preguntas y preguntas a veces fundamentales en fin queda entonces en el paso del mar rojo y la alianza del Sinaí abierta una nueva dimensión de la vitalidad del pueblo de Dios que solo quedará resuelta finalmente en Cristo como todos lo sabemos viene el tiempo de los jueces y la pedagogía de Dios es clara Dios permite que el pueblo se choque con su propia ineptitud cuando quiere resolver los problemas independientemente de la verdad de la bondad y de la belleza y cuando humillados por ellos mismos no por Dios reaccionan y dicen bueno queremos convertirnos Dios muestra su misericordia infinita ese es más o menos el esquema del libro de los jueces pero también si ustedes se fijan bien una de las maneras más comunes de reacción de cualquier ser humano sabemos que esto pertenece al antiguo testamento pero miremos las almas o las nuestras o las de los que nos rodean para que veamos que siempre hay algo en nosotros que identifica el fracaso la frustración la limitación la torpeza inclusive con una falta de Dios y que buscando en lo profundo la primera reacción de la mayoría de las personas es bueno me he portado mal tengo que volver a Dios y a veces obteniendo o no obteniendo el favor que se había pedido o la solución al problema que se tenía de todas maneras ese hecho por el que se vuelve a Dios hace que las personas queden mucho más contentas y mucho más tranquilas pedagogía divina del antiguo testamento hasta el nuevo vienen luego los profetas los profetas se dedicaron sobre todo a recordar el primer mandamiento el primer mandamiento que en buena hora nuestro señor jesucristo estableció como doble es decir amar a Dios con todo el corazón con toda el alma con todas las fuerzas y al prójimo como uno mismo pero digo de los profetas que se dedicaron al primer mandamiento porque es lo que querían ellos al luchar por el monoteísmo absoluto de Israel al proponer el amor al único Dios vivo y verdadero rechazando todos los ídolos inclusive con acciones terribles los profetas mostraron que la pedagogía de Dios lo revelaba a él también como un Dios celoso como un Dios que busca que busca al otro piensen en estos elementos para identificar la pedagogía de la catequesis Dios celoso que busca a los suyos y que de muchas maneras inclusive por medio de otros recuerda que ama que ama intensamente y que espera una respuesta de amor llamada y respuesta llamada de Dios libre absolutamente libre respuesta que él espera libre consciente y plena del ser humano todos los profetas descubrieron que en las faltas a la misericordia y a la justicia se mostraba más que en ninguna otra forma la dependencia de los ídolos cuando uno no cree sinceramente en el Dios vivo y verdadero uno cree solo en uno y en la satisfacción de sus impulsos y placeres y esa es la idolatría fundamental por eso cuando los profetas luchan contra la injusticia en Israel contra la falta de seriedad de los reyes y contra todos los desórdenes políticos y administrativos están hablando ciertamente del primer mandamiento están hablando de los ídolos pero además están viendo las consecuencias de unos que no han hecho una opción libre y profunda por Dios a veces nacieron en el pueblo de la alianza les enseñaron dos o tres cosas y entonces se sienten seguros como en Isaí en Jeremías es que este es el templo del Señor el templo del Señor y aquí no nos va a pasar nada y mentiras que sí de tal forma que aquí en la pedagogía divina se descubre que está esperando nuestra respuesta y una respuesta de amor al final del antiguo testamento la pedagogía de Dios se manifiesta no solo por los profetas sino también por un refuerzo de eso que nosotros llamamos la sabiduría que ciertamente hunde sus raíces antiquísimas desde Salomón y seguramente las encontraremos en Moisés pero que se va especializando y de los proverbios y de algunas historias antiguas llegamos a monumentos de sabiduría como los libros del eclesiástico o de la misma sabiduría también Dios es pedagogo cuando permite que el ser humano iluminado por su fe piense en él y encuentre en él su grandeza su gloria su amor sus llamadas sus llamadas para que sirvamos a los demás para que vivamos bien en todo Dios nuestro Señor se las ha ingeniado para que de muchas maneras nosotros recibamos su mensaje para la catequesis de muchas maneras y la mayoría de ustedes en este momento llega a la introducción de la carta a los hebreos de muchas maneras y en muchas ocasiones habló Dios a nuestros antiguos pero ahora de manera definitiva nos ha hablado por Jesucristo cuando hablamos de pedagogía de la fe pedagogía de Dios y por supuesto de lo que queremos que sea la pedagogía de nuestra catequesis hay que pensar definitivamente en la encarnación en la encarnación el hijo de Dios sin dejar de ser Dios como el Padre y como el Espíritu Santo se hace hombre como nosotros se hace carne es decir se hace miembro de un pueblo se inserta en una familia se inserta en una sociedad determinada y en una historia en una historia que se recuerda hasta con las genealogías de los evangelios de Mateo y de Lucas la pedagogía de Dios comienza entonces a ser la del que sale al encuentro del otro no del que espera que todos lo busquen él ha buscado siempre y espera una respuesta del ser humano pero ahora para obtener la respuesta como para nosotros obtener la respuesta de fe de aquellos que catequizamos para obtener la respuesta del ser humano se va a donde ellos se hace uno de ellos aprende su lenguaje aprende su cultura y da la vida por ellos así les demuestra su amor les demuestra que les interesaba mucho más que ellos llegaran a la verdad de su propio ser ser imagen y semejanza a Dios ser hijos de Dios encontrarse y descubrirse llamados a algo mucho más que la liberación de Egipto a liberarse de sus propias cadenas instintos e impulsos destructores y alcanzar no solo vida en esta vida sino la vida eterna y después de todo eso la pedagogía de Dios la pedagogía de la fe y la pedagogía de la catequesis se vuelven pedagogías de la salida de la salida al encuentro del otro fíjense como esto ya va indicando los caminos por los cuales debe ser la conversión de nuestra tarea catequística nosotros siempre esperamos inclusive proponemos en los púlpitos que vengan que vengan que se matriculen que se inscriban como si quisiéramos hacer una escuela supletoria para agregar la falta de religión a las clases de los colegios y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el camino es exactamente el inverso el camino es ir a buscar ir a llamar ir a proponer a proponer a lo profundo de los corazones las cosas a través de toda la escritura sagrada se entretejen como dice el Padre de Bo en una de las ediciones clásicas de la Biblia de Jerusalén como cuatro hilos dorados la promesa la elección la alianza y la ley son cuatro dimensiones que del Antiguo Testamento llegan a servirse en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor Jesucristo para que todos los que llegan a la fe en Cristo y por Cristo alcancen también la gracia más profunda de todo esto cuando el catequista presenta a sus hermanos la fe debe tener en cuenta estos hilos dorados estos conceptos fundamentales que son los conceptos fundamentales de la interpretación bíblica y por supuesto de la pedagogía de la fe cuando nosotros a una persona que tenemos delante queremos invitarla a que sienta y viva lo que Dios quiere que sienta y viva entonces tenemos que enseñarles que los misterios de la promesa como la de Abraham la de los patriarcas las otras promesas del Antiguo Testamento y las de Jesús en el Nuevo Testamento la elección es decir ese misterio por el cual uno ha sido tomado de la multitud o de las tinieblas y sacado porque lo han elegido porque lo han mirado Dios nos ha mirado como al pueblo de Israel como a los profetas como a los sabios como al Hijo Eterno encarnado como al pueblo de la Nueva Alianza a la Iglesia como a todos los que lleguen a la fe por este camino elegidos ahora en la Alianza sorprende tanto que muchos hermanos que deberían conocer el concepto tal vez fundamental de la historia de la salvación que es el de la Alianza para una Alianza nueva y eterna dio su vida nuestro Señor Jesucristo para una Alianza nueva y eterna instituyó el Sacramento de la Eucaristía y por supuesto los demás sacramentos en fin sorprende que no veamos en todas las ocasiones de enseñar ocasiones de llamar a la Alianza con Dios a una Alianza de amor con Dios y que la interpretación bíblica carezca muchas veces de ese concepto fundamental y la ley la ley no es despreciable nuestro Señor Jesucristo mismo lo dijo pasarán primero el cielo y la tierra y o que pase una sola tilde una sola letrica de la ley en fin lo que hay que hacer es saber cómo se cumple y cómo en el espíritu se tiene que asimilar porque es una ley dada por Dios misericordioso y bueno creador del ser humano al ser humano capaz de entender hasta muchos de los motivos con los que Dios nos bendice y nos enseña en fin al enseñar estas cosas quiero tratar de dejar en sus corazones la idea de que la pedagogía de la catequesis es la pedagogía que Dios ha usado con su pueblo en la historia de la salvación finalmente en Cristo Jesús nuestro Señor y que sigue usando con nosotros porque por la promesa de Jesús les voy a dar otro como yo otro consolador otro paráclito les voy a mandar el Espíritu Santo del Padre les voy a mandar el Espíritu Santo para que los lleve a la verdad completa para que los conduzca a la plenitud de la revelación en fin quiero hacerles notar que la pedagogía de Dios ahora está tan cercana a nosotros que quiere envasarse en nosotros el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones y la presencia del Espíritu Santo hace que las palabras del Maestro Divino las palabras de nuestro Señor Jesucristo no solo alcancen la verdad completa sino que resuenen eso quiere decir catequesis que resuenen en nuestro interior no como palabras del pasado sino como lo que son absolutamente actuales y presentes espero que todos hayan llegado con esta última frase a la claridad el mismo Maestro de Nazaret el mismo Maestro que anduvo por los caminos de lo que hoy llamamos Tierra Santa con sus discípulos y sobre todo con sus doce apóstoles el mismo que educó a este grupo y a las multitudes el mismo que enseñó parábolas y reflexiones el mismo el mismo es el Maestro hoy para cambiar en nuestra catequesis el concepto del que sustituya al Maestro porque es el mismo Maestro es el mismo Jesús el que tiene que ser encontrado en cada experiencia catequística la pedagogía de la catequesis es la certeza de que el que educa a las personas es Jesús él es el que educa y por lo tanto el catequista tiene que ser una persona tan discreta con su propia personalidad tan dedicada a las cosas del Señor y de la Iglesia tan sin ropajes de grupos de cierto de cosas extrañas tan dedicada solo a la fe católica que transmita con limpieza con total pureza los misterios porque finalmente es el Maestro interior el que los terminará de pulir y que tal nosotros con aquellos que Dios pone en nuestras manos enseñar teoría o enseñar ideología o enseñar cuestiones parcializadas por un carisma por un grupo por una realidad aunque sea eclesial Jesucristo es el Maestro de la catequesis y hoy es el Maestro entender la relación de la pedagogía del primer anuncio con la pedagogía de la catequesis es fundamental porque si el primer anuncio está todo diseñado para poner en contacto a los hombres con Dios si el primer anuncio que es un conjunto de acciones la acción misionera un conjunto de elementos por los cuales hacemos que cada persona se encuentre con el Señor con el Señor Jesucristo es para eso la pedagogía de la acción catequético iniciatoria es la de profundizar ese encuentro no la de adornar con enseñanzas exteriores al que tiene fe sino de educar en la fe porque Cristo lo quiere educar así progresivamente por grados por etapas a aquel que ha llegado al conocimiento bendito de nuestro Señor Jesucristo que llegue a su plenitud la iglesia es madre y maestra hemos hablado entonces de la historia de la salvación de la encarnación de Cristo maestro y del Espíritu Santo que el mismo se encargó de derramar de parte suya y del Padre sobre toda su iglesia y sobre la humanidad entera el Espíritu está trabajando también más allá de los límites pero ese Espíritu que a la iglesia la cohesiona en el único cuerpo de Cristo y que lleva la plenitud la palabra del Señor es la que hace que ella sea madre y maestra la pedagogía estamos hablando de pedagogía la pedagogía de Dios es darnos el pedagogo interior no es una pedagogía científica en el sentido en que algunos quisieran tratar de entenderla es una pedagogía que se describe por sus acciones y en este caso la acción más sublime es que la luz de Dios el amor de Dios la gloria de Dios puede habitar en nuestros corazones si lo dejamos ha sido derramado ahora corresponde a cada uno dejar dejar que ese amor dejar que esa luz que esa gracia como llamamos a la presencia del Espíritu Santo en nosotros comience a mostrar sus efectos que los mostrará si lo dejamos si le permitimos Él lo mostrará y en la iglesia que es el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo hace lo mismo hace que ella se vuelva de verdad madre porque engendra y engendra hijos y que se vuelva de verdad maestra porque transparenta de tal manera a Cristo es decir si la iglesia somos nosotros hace que Cristo de tal manera hable en nuestros corazones que la tarea de Jesús Maestro nunca pasa es siempre actual podríamos decir muchas otras cosas sobre la pedagogía de la fe la pedagogía de Cristo la pedagogía de la iglesia sobre todo la pedagogía de la catequesis pero yo quisiera remitirlos por favor a la lectura de esos números que ya les mencioné los números 157 a 181 del directorio para la catequesis allá van a encontrar unos criterios de la pedagogía de la fe son muy fáciles de enunciar y basta con que los oigamos una vez pero los reflexionemos después en nuestro estudio personal el primer criterio de la pedagogía de la fe criterio es decir línea de acción propósito claridad el primer criterio esto tiene que ser así si no no es lo que queremos hacer el primer criterio de la pedagogía de la catequesis es que sea cristológica y trinitaria todo todo tiene que remitir a Cristo y a la Santísima Trinidad en segundo histórico salvífico la dimensión histórica por la encarnación como acabamos de hablarlo es necesaria pero además es una historia de la salvación es una historia en la que está presente el Señor aunque los acontecimientos del mundo puedan llegar a ser tan oscuros como los que a veces vivimos en esta etapa de la historia la primacía de la gracia la primacía de la gracia que siempre da lugar en la encarnación en esa idea de la encarnación a la acción de Dios sobre la acción humana y sin embargo la humanidad de la acción catequística ese es un criterio fundamental Dios respeta los procesos de los seres humanos la catequesis tiene que respetar los procesos de los seres humanos la unidad y la integralidad de la fe y finalmente agrego yo con mucho cariño el criterio de la presencia de María en la iglesia porque es muy fácil entender a partir de Hechos 1.14 María que acompañaba a la comunidad primitiva que a ella fue a la que le preguntaron muchas cosas ¿verdad? gente normal como nosotros llena de curiosidades como nosotros seguramente bebió del corazón de María de sus memorias bebió muchas experiencias de Cristo mucho del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su manera de ser así que es un criterio claro María nunca quiere ser el centro de una catequesis y sin embargo tiene que estar allí presente con su discreción con su afecto haciendo que la iglesia sea madre en fin y haciendo que el que está siendo catequizado reciba con la misma pureza suya la palabra de Dios bien muchas cosas habría que decir como por ejemplo los elementos pedagógicos de Jesús no el uso tanto la palabra como el silencio y en el silencio sus gestos sus gestos miradas y sus actitudes su cariño por los pobres y por los que sufren su dedicación a los enfermos y su preocupación por dar el bienestar para todos palabras silencios actitudes gestos y a nivel de formas de enseñar parábolas que son quizá las que más recordamos enseñanzas de maestro normas exhortaciones mejor dicho nuestro señor Jesucristo tenía todo el bagaje de posibilidades para comunicar el mensaje que era el mensaje de Dios la pedagogía de la catequesis tiene que servirse de todo eso quisiera en este punto leerles una frase del directorio para la catequesis que nos enseña por qué es tan necesario estar en actitud permanente de conversión Jesucristo es el maestro que revela a Dios a los hombres y al hombre a sí mismo el maestro que salva santifica y guía que está vivo que habla exige que conmueve que endereza juzga perdona camina diariamente con nosotros en la historia el maestro que viene y que vendrá en gloria en todos los diversos medios utilizados para enseñar quién era Jesús evocó y obtuvo una respuesta personal de sus oyentes esta es la respuesta de la fe y aún más profundamente la obediencia de la fe esta respuesta debilitada por el pecado necesita una conversión permanente de hecho Jesús como maestro presente y operante en la vida de la persona la instruye desde el interior llevándola a la verdad sobre él y guiándola hacia la conversión voy terminando con esto la enseñanza sobre la pedagogía de Jesús para abrir la relación de la pedagogía de la acción catequético iniciatoria con la pedagogía que se ha de usar en la acción pastoral abro así la mente de todos mis oyentes sobre la idea del proceso evangelizador de la iglesia acción misionera acción catequético iniciatoria y acción pastoral también hay una pedagogía de Jesús para la formación permanente en la fe para el tercer momento o etapa esencial del proceso evangelizador para la acción pastoral y ese elemento es el de la conversión permanente o sea terminamos hablando de pedagogía con la llamada y la respuesta la iglesia es decir la comunidad de los creyentes que trata de llevar a plenitud a todos sus hijos debe saber que después de la etapa catequística ha de dedicarse a seguir creciendo con sus hijos y a hacer que ellos capten rápidamente como nosotros que hay una conversión permanente en la fe que es lo único que puede garantizar y sostener la presencia del maestro entre nosotros y pasamos a la segunda parte que será mucho más breve que la primera la metodología de la catequesis al leer el directorio para la catequesis encontrarán ustedes que entre la pedagogía y la metodología hay un capítulo sobre el catecismo de la iglesia católica deben leerlo es muy importante y cuando hablamos de la pedagogía de la catequesis hablamos de la relación que hay entre una pedagogía y un contenido la metodología la metodología es la forma como queremos que estas verdades que esta enseñanza que es la de Cristo y la de la iglesia se comunique con esta pedagogía quisiera hacerme entender en eso y por eso permítanme repito con otras palabras la misma idea hablar de metodología hablar de un método para la catequesis es hablar de una forma concreta de trasvasar un mensaje que es el de la iglesia no nos lo inventamos nosotros es el de la biblia es el de la palabra de Dios trasvasar ese mensaje por supuesto creyendo en la primacía de la gracia el espíritu santo Cristo en los oyentes con la pedagogía conveniente es decir con la con la bondad y el cariño con que Dios lo hace con el respeto que Dios tiene por cada persona el método en la catequesis es importantísimo pero no es absoluto puede haber muchos métodos de hecho en el directorio encontrarán eso que la catequesis no tiene un método privilegiado admite muchos métodos incluso de las ciencias modernas de las ciencias sociales admite muchas enseñanzas de la pedagogía de la retórica de la psicología de las comunicaciones de las técnicas de la comunicación porque todo puede ser muy valioso pero la metodología con la que nosotros transmitimos el mensaje de Cristo a nuestros oyentes tiene que ser sobre todo respetuosa de eso que durante un buen rato tratamos de aclarar la pedagogía de Dios que es profundamente respetuosa Dios se revela Dios manifiesta su obra Dios salva Dios libera pero Dios al hacer todo esto espera y muchas veces con una infinita paciencia paciencia de Dios que nosotros respondamos no hay ni un solo ejemplo en la Biblia en el que la fe se imponga en el que obliguen a cambio de calificaciones a alguien a llegar a la primera comunión no hay ni un solo ejemplo de eso en la Biblia y si lo pensamos bien quizá ese método es el que está fallando para llevar a lo concreto la pedagogía de Dios que es tan bonita nos está fallando el método que de pronto no es exactamente el método que sirve a la comunicación del mensaje con una pedagogía que viene de lo alto todo el método en la catequesis tiene que ser un método que se pone al servicio de eso que hemos ya mencionado un par de veces de la encarnación y de sus dinámicas propias es decir vamos primero que todo en el método el método que aceptemos el método que diseñemos el método que apliquemos vamos primero que todo a aceptar que todo viene de Dios incluida la gracia de tocar los corazones y de la conversión pero una vez admitido que todo viene de Dios tenemos que poner todo de parte nuestra el método consiste en esa fidelidad al hombre que es también fidelidad a Dios consiste en combinar las dos fidelidades una fidelidad profunda a la palabra de Dios y a la divina revelación contenida en ella una fidelidad total al magisterio de la iglesia a la unidad de la fe que es finalmente el único ambiente en el cual se entienden todas las verdades reveladas por Dios pero también una fidelidad a todo dar una finalidad completa a la persona humana no solo a sus tiempos como ya lo he insinuado varias veces sino también a sus condicionamientos muchas veces a sus limitaciones que nos van a hacer perseverar y perseverar con esta persona quizá más que con otras que nos puede hacer separar un poco del grupo en algunas circunstancias en fin no solo eso sino también una fidelidad a su cultura a su manera de entender las cosas y sin pretender que la fe se moldea al oyente si tenemos que saber que la fe es más grande que cualquier palabra y que por lo tanto hay muchas maneras de comunicar sin variaciones sin infidelidad al primer polo con profunda fidelidad al ser humano las mismas cosas ya en varios momentos he sugerido a propósito de la pedagogía la cuestión del tiempo el método más adecuado a la catequesis es el que no pone límites en el tiempo dirá alguno de ustedes pero es que siempre los ha habido siempre se necesita y le respondo en líneas generales sí si queremos hacer honor a la prudencia los grupos humanos necesitan en muchos casos un cierto orden y una cierta estructura pero digo una cierta estructura porque cuando obligamos a que la gracia fluya en ocho meses o en diez meses puede que esa no sea la gracia de Dios nosotros no tenemos ese poder entonces lo que tenemos que estar atentos es que si hacemos periodos de tiempo deben ser suficientemente amplios para ofrecer la iniciación cristiana lo que ya repasamos cuando hablamos de la identidad de la catequesis y la iniciación cristiana que no es un curso de primera comunión ni un curso de confirmación es mucho más la catequesis es todo el misterio de la iniciación cristiana ofrecido a la libertad de las personas para que se inician libremente en la fe y en esos espacios y tiempos prudentes por supuesto que habrá personas que requieren distintos tiempos algunas más frecuencia en los encuentros algunas más respuestas a sus preguntas profundas otras van a necesitar pasarse los límites y tener otras fechas en fin eso corresponde a cada catequista y a cada pedagogo a cada uno de los que trata honestamente de llevar a la práctica esta enseñanza es decir que la pedagogía de Dios es la pedagogía de la catequesis y que el método tiene que servir sobre todo a esa pedagogía divina a que Dios sea el que hable hay pues entonces pluralidad de métodos eso queda clarísimo muchos los conocen ustedes hablemos de la catequesis familiar hablemos de una catequesis inductiva cuando cuando a partir de una experiencia común logra elevar las mentes hasta la consideración del misterio de Dios e iluminar esa experiencia pero también hay método deductivo cuando a partir de una gran verdad de fe entonces se desciende a las aplicaciones y consecuencias prácticas es un método posible hay el método que utilizan ciertos grupos como la catequesis del buen pastor que es un carisma en la iglesia no un movimiento el movimiento neocatecumenal que tiene también su propia dinámica de la catequesis en fin hay métodos hay métodos distintos que seguramente conocemos pero lo importante no es cuál método vamos a usar sino cuál es el método que sirve para este grupo humano para esta parroquia para estos adultos para estos niños para estos jóvenes en el método hay que tener en cuenta siempre de lo que venimos diciendo y repitiendo la experiencia humana es decir no importa a quién hablemos si a niños jóvenes o adultos todos tienen detrás algo y quizá algo en lo que están pensando mientras nosotros hablamos pónganle mucho cuidado porque a veces uno mismo está dirigiéndose a personas que no lo están oyendo así que hay que tratar de ver que esa persona que tiene uno al frente tiene problemas tiene necesidades tiene preguntas de tal manera que en el camino de la experiencia catequística el verdadero catequista usa un método tan personal que valora la experiencia de cada uno de aquellos que catequiza que sabe sin compartirlo por supuesto con nadie más lo que siente lo que vive lo que lo preocupa lo que hace que su capacidad de comprender o de llegar a abrazar a Dios sea más difícil quizá que en otro ambiente encontrarán algunos para los que sobre todo entre los adultos que parecen como sedientos de Dios porque están sedientos de actos piadosos y entonces ustedes los llevan a una aparición a no sé qué a una cosa y la otra y encantados y se desmayan y lágrimas y muchas cosas pero no les pueden decir que le paguen bien a su empleada doméstica porque entonces ahí ya ya la fe esa que los hace llorar en el santuario no los hace llorar por la necesidad de una buena mujer que tiene una familia tan digna como la mía entonces van a encontrar todo tipo de situaciones humanas pero eso todo es valioso y eso es lo que quiere Jesús tocar y lo que tenemos nosotros que tratar de evangelizar primacía de la gracia con la ayuda de Dios de tal forma que la experiencia humana es fundamental lo van a leer en el directorio el valor de la experiencia humana dice que es constitutiva es constitutiva porque en la experiencia de cada uno es en donde Dios habla Dios no habla en las nubes sino en la experiencia que está viviendo cada uno y esa experiencia tiene que quedar tan iluminada que por ejemplo un muchacho que tiene todos los intereses de muchacho y que se preparó para su confirmación fue también iniciado en la vida de fe con una metodología tan adecuada a la juventud que al final del proceso entonces sigue haciendo lo que Jesús puso en su corazón sigue viviendo de tal forma que responde él llama y yo respondo que responde a las llamadas de Dios en cada momento de su vida la otra posibilidad es que la metodología porque no tocó su realidad porque no respondió sus preguntas es tan pasajera que hoy recibo mi confirmación y mañana no vuelvo a la iglesia eso es la alternativa en cambio si la metodología me tuvo en cuenta a mí y tuvo en cuenta mi situación personal si respondió mis preguntas fundamentales o por lo menos intentó de hacerlo si dejó que Dios pusiera su mano no la del catequista sino Dios puso su mano en mi corazón entonces joven niño o adulto no importa la edad encontrará allí la verdad y también la a propósito de la metodología nuestra iglesia la iglesia católica ha favorecido siempre el uso el empleo de la memoria de hecho en la tradición católica una de las cosas que el catecumenado nos enseña es con la entrega del símbolo del credo y del padre nuestro que hay algo que se pone en la memoria del creyente y que el creyente puede luego devolver entonces que el creyente puede luego porque lo tiene por dentro proponer y devolver toda la pedagogía de la fe debería tener una metodología tan buena que dejara profundamente grabado el corazón con las enseñanzas de la palabra de Dios pero algunas de esas cosas deberían saberlas de memoria muchos de ustedes saben que yo tuve la dicha de participar en el sínodo sobre la palabra de Dios en el año 2008 una de las cosas que recuerdo con mucho gusto fue en una intervención que dieron a los judíos la enseñanza que nos hicieron sobre los textos de la Biblia que los niños tienen que saber de memoria para su presentación oficial a los 12 años en hebreo por supuesto no importa que sean colombianos peruanos o japoneses en hebreo los niños judíos tienen que saber de memoria a los 12 años ya algunos textos no hay que despreciar nunca la memoria como elemento fundamental para la pedagogía de la fe como método de enseñanza nunca hay que despreciarlo y por lo tanto también incluirlo en nuestra reflexión sobre este asunto tan importante para nuestra vida hay que tener en cuenta el lenguaje una de las cosas que un buen método siempre tiene que tener en cuenta es lo que está diciendo uno aunque hable rápido tiene que tener conciencia de lo que está pasando por su boca de lo que está fluyendo interiormente porque muchas veces nosotros usamos palabras que la gente no entiende y les voy a poner un ejemplo la palabra redención ¿de dónde viene la palabra redención? ¿cuál es el verbo que hay detrás? la redención es la acción y el efecto ¿de qué cosa? ah de redimir ¿y qué es redimir? porque redimir es un verbo que pertenece al lenguaje comercial se redimen las cosas que dejé en prenda las cosas que dejé consignadas a cambio de un préstamo cuando yo pago lo que debo redimo la cosa que quedó en préstamo ¿verdad? solo el concepto de redención nos muestra cuán frecuentemente usamos palabras que nadie entiende pero la gente cree que las entiende porque por la repetición son palabras que no son extrañas si hacemos este ejercicio con la palabra evangelización con la palabra querigma pero mejor con las palabras que se usan en la catequesis con la palabra salvación ¿cómo vamos a hacer que nuestros catequizandos entiendan lo que es salvación si nunca han estado en peligro? entonces hay que saber de lo que estamos hablando para que nuestro lenguaje no diga cosas que no tocan las conciencias y los corazones de las personas porque en lo que decimos cuando usamos palabras raras nosotros mismos nos encargamos aunque hablemos clarísimo de hacer las tinieblas sobre nuestra propio sobre nuestro propio discurso el lenguaje es importantísimo la memoria es importantísima los tiempos son importantes de todas maneras primero el tiempo de Dios el tiempo de las personas si Dios las espera nosotros las esperamos pero también el tiempo de la iglesia porque en la iglesia siempre se ha ofrecido una iniciación cristiana en un tiempo en un tiempo determinado salvando la idea de que hay personas que prefieren postergar su decisión un poco más o un poco más y eso quiere decir que los sacramentos se reciben por decisión no por imposición y los lugares vean después de la encarnación y del nacimiento de Cristo en Belén en una pesebrera cualquier lugar es posible para que brille la luz del mundo pero ciertamente hay lugares y unos mejores que otros en todo lugar puede un catequista dar una enseñanza cuando se hace en privado se puede hacer caminando se puede hacer sentados se puede hacer en cualquier circunstancia cuando se hace ante un grupo pues es mejor tener algunas circunstancias y si es bueno que el lugar para la catequesis sea un lugar adecuado aireado lo suficientemente lleno de elementos que nos sirvan a todos como eran las iglesias antes verdad que estaban al servicio de la enseñanza con sus obras de arte con sus frescos y sus esculturas y todo lo que decía con escenas de la Biblia lo que la palabra de Dios enseña dejemos aquí nuestra enseñanza de esta ocasión y permítanme hablarles un poquito sobre la relación de la catequesis con las ciencias humanas gracias a las investigaciones y a las reflexiones de las ciencias humanas dice el directorio para la catequesis han surgido teorías enfoques y modelos que renuevan profundamente la práctica educativa y aportan una contribución significativa para un conocimiento profundo de la persona de las relaciones humanas de la sociedad y de la historia dice el directorio sus aportes son esenciales y menciona luego la pedagogía la didáctica la psicología las ciencias sociales y la comunicación al pensar en la mejor metodología para la experiencia catequística que queremos que los adultos los niños y los jóvenes tengan para que sean iniciados convenientemente en su fe pensemos en que también tenemos que entrar en diálogo con muchas ciencias pero además que no es una respuesta complicada y difícil sino que es la respuesta que vamos a dar comunitariamente a una pregunta que nos va a entusiasmar toda la vida cómo hacer que nuestros fieles reciban una catequesis adecuada una catequesis de acuerdo al nuevo paradigma a todos con estas ideas los despido y les doy una bendición de corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo